Yo no me vuelvo a enamorar, no sé ni qué pensar, ya sé por qué todo me salva, me olvide siendo de quedar real, siendo un amor real, le pido a Dios me pueda perdurar, no, quiero que te vayas, vamos, y te calo porque nos salvamos nuestra relación. Perdona, bebé, perdona, bebé. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar, bebé. No me vuelvo a enamorar, 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 no me vuelvo a enamorar Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsete Yo sé que en el amor soy un falsete Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsete Yo sé que en el amor soy un falsete Yo sé que en el amor soy un falsete Yo sé que en el amor soy un falsete Yo sé que en el amor soy un falsete Yo sé que en el amor soy un falsete Yo sé que en el amor soy un falsete Yo sé que en el amor soy un falsete Yo sé que en el amor soy un falsete Yo sé que en el amor soy un falsete Yo sé que en el amor soy un falsete Yo sé que en el amor soy un falsete Yo sé que en el amor soy un falsete ¡Suscríbete!